No me engañas. Echas mucho de menos a mamá, ¿verdad? ¿Cómo no hacerlo? Pasado mañana... Es el aniversario de su muerte. Diez años ya. Pero papá, no me gusta verte triste. No, sí, estoy bien, cariño. Estoy bien, es solo que esta noche... Me ha dado por pensar. ¿Qué haces aquí? Ay, perdón. Es que perdí un pendiente. Se me debió caer limpiando. Que Josefa, ¿haces otras muchas habitaciones? Ya. Es que él les tengo mucho cariño, porque eran de mi madre, pero ya no le molesto más. Mira por dónde... Lo perdiste aquí, lo tengo yo. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Claro, ¿qué ha pasado? No me digas que no hemos vendido nada. ¡Lo hemos vendido todo! ¡Sí! A ver, tampoco salimos con una gran tirada y no hemos ganado dinero, pero bueno, tampoco hemos perdido. ¡Eh, pero lo hemos vendido todo! Eso quiere decir que hemos dado en la diana, ¿os lo dije o no? Te presento a la nueva secretaria. ¿Usted? Sí, sí. A mí también me pilló por sorpresa la oferta de trabajo, pero es que ante la insistencia de su tío no me quedó otra más que aceptar. Vale. Y oye, no deberíamos haberlo hablado antes de todo. ¿Eh? Pues que vamos a hablar, ¿eh? Lo va a hacer de maravilla. Además, que le viene de perlas, ¿eh? Eso sí. La jornada empieza a las nueve de la mañana, ¿eh? Sí, sí. La primera y la última vez que llego tarde, se lo prometo, pero es que no estoy acostumbrada a madrugar. ¿Qué estás jugando, Natalia? Por media. Ha merecido la pena. Tú sabes lo que he encontrado. ¿Qué me digas que encontraste al sobre que me gustó? Sí, el sobre. ¿Sabes lo que había dentro? Una foto. Una foto de Covadonga y Carlos. ¿Covadonga? Sí, la mujer de Gabriel. Le tengo que decir que aparecían en una actitud bastante cariñosa. A ver, Natalia, por favor, eran cuñados. Es normal que se llevaran bien, que se hicieran la foto. No, que no. Carlos y Covadonga tenían una relación. Eran amantes. Por favor, Natalia. Por Dios, ¿de dónde sacas eso? Pero que no lo saco yo. Detrás de la foto ella le dedicaba unas palabras. ¿Este salió de la película? Sí, recién salidito de la productora. ¿Lo puedo leer? Claro que sí, mujer. Es que tengo muchas ganas de saber cómo acaba con el cazavampiros, ¿no? Porque quiera recordar lo mal que he leído en la audición. Bueno, pues yo sí que te recuerdo que mi oferta de pagarte las clases de interpretación sigue en pie. Pues ¿sabes lo que te digo, María? ¿Qué? Que las acepto de mil amores. Porque me he dado cuenta de que si quiero ser una gran actriz me tengo que formar. Muy bien, Luis, y claro que sí.